Las autoridades en Estados Unidos han lanzado operaciones a pequeña escala, como afirma el periódico The New York Times, para arrestar a inmigrantes indocumentados durante el fin de semana, en un aparente comienzo de la promesa del presidente Donald Trump de lanzar redadas masivas de deportación en todo el país. Se esperaba que los agentes federales de inmigración y control de aduanas, ICE por sus siglas en inglés, realizaran redadas en al menos 10 ciudades importantes el domingo con planes para detener a unos 2.000 inmigrantes indocumentados con órdenes de deportación. Como fue informado por diferentes medios estadounidenses, entre ellos Reuters y CBS, la operación pareció mucho más modesta que los millones que el presidente Donald Trump había prometido cuando mencionó por primera vez las redadas el mes pasado. Sin embargo, para el mandatario, las redadas fueron un éxito. ¿Era eso solo para asustar a la gente? ¿Fue solo para asustar a la gente, señor presidente? ¿Por qué sus amenazas no coinciden con la acción? Las redadas de ICE fueron muy exitosas. La gente entró a nuestro país ilegalmente, ilegalmente. Muchos eran delincuentes, muchos eran condenados por delitos, muchos, muchos fueron sacados el domingo, simplemente usted no lo supo. Como afirmaron diferentes organizaciones de activistas y también varios alcaldes de las ciudades bajo redadas, como Bill de Blasio en Nueva York, ICE efectuó diversas operaciones en el fin de semana alrededor del país, pero no se reporta oficialmente ninguna detención por el momento. La situación causó miedo y ansiedad en la comunidad inmigrante. Sin embargo, el Comisionado Interino de Aduanas y Seguridad Fronteriza, Mark Morgan, afirmó que las redadas localizarán y aprenderán solo a inmigrantes específicos. En este caso, su prioridad siempre ha sido y será perseguir a aquellos que son extranjeros criminales, es decir, aquellas personas que están aquí ilegalmente y han cometido delitos adicionales contra ciudadanos estadounidenses. Ante la solicitud de la Voz de América sobre las redadas, ICE contestó afirmando que no tiene nada de nuevo que añadir a la cuestión y que no ofrece detalles específicos sobre sus operaciones. Sin embargo, ICE aclaró que prioriza la detención y deportación de inmigrantes indocumentados que representan una amenaza para la seguridad nacional, la seguridad pública y la seguridad fronteriza. Iaco Poluzzi, Voz de América, Washington.